¿Qué es el Espíritu Santo? Especialmente a este país, a Estados Unidos. Cuanto más rico el país, más multiplican los ídolos, los altares a sus ídolos. Y es lo que está pasando. Estamos llenos de ídolos en esta sociedad para todo. Necesitamos algo y lo vamos a tener. Y es una frase que podemos pensar y ver cómo muchas veces cuando viene la pobreza, la enfermedad, la soledad, es cuando empezamos a pensar en Dios. Cuando hay esta abundancia en aquello que queremos, es cuando más multiplicamos nuestras necesidades y hacemos depender y adoramos de tantas cosas que no hacen falta. Y hay otra frase aquí muy fuerte que dice, si no temen al Señor, ¿qué podrá hacer por ellos el Rey? Estamos ahora en tiempos de elecciones y vamos a poner toda nuestra confianza en una persona, en un presidente. No solo de este país, no solo de este país, de todo el mundo, sino temen al Señor. ¿Y qué es temer al Señor? Perder el cielo, perderlo a Él, perder sus dones. Cada nación tiene al Rey que se merece, así que no podemos esperar nada más que lo que nosotros estemos cosechando. Y dice en la primera lectura, cosecha en justicia, siembra en justicia y cosecharán misericordia. Y después viene el Evangelio y dice Jesús que le dio poder a sus apóstoles. ¿Para qué les dio poder? Para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de dolencias. ¿Y se merecía esa gente a los apóstoles? ¿Habían ellos temido, temían a Dios nuestro Señor? Pues Jesús nos está mandando apóstoles. ¿Cuántos? Pues tenemos nosotros que pensar, ¿por qué no hay vocaciones? ¿Por qué no hay sacerdotes? ¿Por qué tenemos malos gobernantes? ¿Por qué hay tanta injusticia? Si no sembramos justicia. ¿Y de dónde viene la injusticia? ¿En dónde comienza la injusticia? Comienza en el dinero. Dice Jesús que el dinero es injusto. Y es lo que viene a hacer tanto mal. Cuanto más rico es el país, más multiplican sus ídolos, los monumentos para sus ídolos. Y Jesucristo era justo. Y Él vio que era necesario darnos apóstoles. Y da apóstoles de su corazón, de ese ambiente que Él creó. Él llama a cada vocación, a cada sacerdote. Él forma cada matrimonio cuando se coopera con Él. Y por eso en el Evangelio nos da los nombres de cada uno de los apóstoles. Porque es un llamado personal. No son los papás los que dan la vocación. Es Jesús. Pero Él es justo. Y saca vocaciones donde hay buenas familias, donde hay buenas parroquias, donde hay devoción, donde hay justicia. Toda clase de justicia en cada hogar. Y por eso les da ese poder Jesús para expulsar demonios. ¿Qué demonios? El demonio de la idolatría. De la avaricia. Y van los apóstoles haciéndolo. Y también es muy interesante ver que aquí en el Evangelio dice que los apóstoles eran hijos de Zebedeo, hijo de Alfeo. ¿Por qué tiene que nombrar al Padre? Por eso, porque es en la familia, en el Padre, donde hay una autoridad que representa a Dios, donde va a haber vocaciones. Y no va a haber vocaciones mientras tengamos un ambiente que es injusto. ¿Para qué nos va a dar sacerdotes si la gente no va a misa? Y no son solamente los sacerdotes, los apóstoles. Son principalmente, pues, Alfeo y Zebedeo, los padres. Es la familia, donde allí va a empezar el núcleo y esa célula que se va a multiplicar por todo el país, por toda la ciudad, por todo el mundo, que es la familia. Por eso tenemos que hacer mucha oración por la familia y ver cómo es mi familia. ¿Es mi familia justa? ¿Hay justicia en el matrimonio? Y si el dinero es una injusticia, como dice Jesús, ¿cómo es que unos dicen, yo mujer, esposa, este es mi dinero, esto es lo que yo gano y tú tienes lo tuyo? ¿Te voy a dar algo o necesito que me des? Si ya no son dos y es uno, no hay nada que pueda dividir. Y va a haber justicia y va a haber buen gobierno en esa familia y de esa familia, va a haber buen gobierno para todo el país, para todo el mundo. Y así va a estar Jesucristo enriqueciendo su iglesia y mandándonos muchos apóstoles. Resumamos hacer oración para tener esos pastores que necesitamos, no solamente los sacerdotes, sino también la familia, la familia que es el núcleo, el corazón, la primera sociedad que Dios nos dio. Y nada de eso va a ser posible sin la ayuda de la Santísima Virgen. O sea, seguirle pidiendo a ella por nuestras familias para que haya justicia y para que tengamos muchas buenas vocaciones. Futuros buenos esposos, esposas, que tengamos muchos buenos sacerdotes, obispos y papas para que la iglesia pueda unir y fortalecer al mundo. ¡Gracias!